¿Qué tan fuerte puede ser que estén molestos? Debe estar preocupada la directora, la dueña de proceso, los dueños, pero es María Scherer Ibarra, que ha estado en Latinos, que tiene relaciones con Latinos, que ha hecho entrevistas para Latinos. Ella es la directora o la dueña, se apellida Castañeda, creo, el nuevo director. Ya no son los tiempos de Julio Scherer. ¿Qué diría Vicente Leñero? Tiene razón. Son aquellas plumas extraordinarias de proceso que ya no están. El mismo Álvaro Delgado, que estuvo durante muchos años en proceso, ¿qué pensará de las amistades que tienen quienes fueron sus patrones? Porque no, Álvaro Delgado no tiene nada que ver en esto. Él trabajó en proceso muchos años. Cuando se retiró, lo dio a conocer. Se incorporó al portal de Sin Embargo, donde tienen un programa exitosísimo. Digo, se fue también, estuvo en Radio Centro, en el programa Los Periodistas con Alejandro Páez Varela, por citar algunos. Jesús Lemos, el que sacó el libro El Fiscal Imperial, también trabajó en proceso. Hay buenas plumas que, bueno, ahora las pone así Alejandro Moreno Cárdenas, que dijo... Jamás. Está como un día un cabrón mandó un artículo. X cabrón. Mandó un artículo. Poniéndome en toda la madre. ¿Cuál es ese de una? Hace tiempo. Pues se lo mandaron a él. Ah, eso es primero ese cabrón. Bueno, pongo un artículo donde hable maravillas de Alito. Le pone su nombre y lo publica. Y salió. Y el otro día ese cabrón le habló. Fue a ver a... A gozar. Sí. No, no, no. Oye, yo llevo 25 años. Tú sabes que aquí sale la ley de Alito. Y esto. A esos que... Quieres escribir, dale, lo escribes en tu espalda. Pero yo no escribo. Verga. Qué bueno que yo no tenga un periódico cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Allí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué quiere? Te le surmió. Te pone un putazo rosado a mi jangos. ¿Cómo no? Vas y le tomas... Esta es una prostituta. La verga. Y vas a ver tú si vuelves a cargar. Tomas fotos a Huguito y la puta madre. Y a sus máquinas. No una verguiza. No pasa nada. Papito Tai. Así te van a decir nada más. No aguantan. Yo no soy periodista. Pero soy político. Y sé qué es lo que más doy. Como cuando me di un cabrón. Que me pega. Agarré y dije. ¿Cuánto me ha costado esta madre? Si mandame el peso. Me dije. Ven, tómale una. Mándale un cabrón. Y que salude a su esposa. Hola señora. ¿Qué ves? Se la están cogiendo. Y yo no me merezco eso. Y mi familia. Entonces. Ya lo sabes. En tal momento es tú tu negocio. Y yo el mío. Tú escríbelo. Ya te escuché en la gana. De rodillas. Y aquí lo de nosotros. Mira. Te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother de los dos dueños de proceso. Todos esos son mis brothers. Rafael Cardona. Don Ana Badalón. Aquí en otro. Sílvo. Menleiva. Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Ana Badalón. Rájale la madre. Tal hijo. Puto un vergazo. Me hace decir que Reforma no es un periódico importante. Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay? ¿Cuántos se leen? TV Azteca. La pinche televisión. Tres vergazos. Te la pongo más fácil. Dos vergados a lo que yo leo. Se acabó el desmadre. Tampoco aguanta. Yo creo que estamos ante un fenómeno muy peculiar. Diga, les voy a presentar el primer PAC. No, no. Si los audios tuvieron éxito, imagínense los PAC. Sería incapaz de hacerlo. De veras, Rafa. Porque es una escuela la de Andrés Manuel de decencia. No, básicamente yo lo que entiendo es que decir, mire, esto es una denuncia de un acto de una agresión de género. Eso es lo que es la denuncia. Estás denunciando que hay una agresión de género. Es lo mismo que ocurría, o que ha ocurrido durante décadas, cuando de repente, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando el PRD empezaba, que mataban perredistas y luego los acusaban de violentos. Y la prueba de que eran violentos era que los habían matado. Entonces tú dices, bueno, espérate, ¿qué es esto? Es realmente el mundo al revés. Es una forma de manipulación muy perversa que busca acusarte, acusar al otro de lo que uno hace. Eso no es... En términos ecológicos se están proyectando, ¿no? Sí, es una proyección. Es realmente una proyección y es un mecanismo muy común y muy perverso. Es el celoso acusando a su mujer de que lo traiciona. Es el hombre infiel que acusa a su mujer de que lo traiciona. Esa es la proyección. Esas son las lógicas. Sí, totalmente. Y en psicología vas exacto, ¿no? Él tiene mecanismos de proyección como de defensa, ¿no? Para él no, él es impoluto, él es el líder y se cuida y se lleva a todas las muchachas a que vayan en contra. Cuando él está provocando, está generando todas estas conductas. Es de dos, ¿no? Y también pueden tener ellas su responsabilidad. Pero en este mundo donde todavía la mujer sufre muchas discriminaciones y donde la política, pues a veces sentían que el único camino era quedar bien con el jefe o quedar bien con el líder, ahí te vamos a enseñar el cuarto de los asentos que tiene esta oficina, ¿no? Y que yo la quiero ofrecer para algún chico que se quiera casar, que se venga a pasar su primera noche, ¿no? Y aquí le vamos a poner todo de velas, le vamos a poner música para que bailen los dos. Se la vamos a poner bien bonito, si quiera que se aproveche la camita esa, es quinsáis, el baño está precioso y tiene además una caja fuerte. Yo no sé para qué tenía la caja fuerte en el baño, no sé si de ahí salían las compensaciones. Pero la cosa es de que la preocupación es que esto ya es degradación, degradación de la política y yo creo que, pues, cuál moral pública, cuál devolverle la ética a la política, esto es lo que más me preocupa y sí me duele, porque uno que ha sido legisladora, yo no podemos convertir los congresos en prostíbulos, ni podemos, cuando tú eres diputada, representas a una nación, no podemos nosotros compartarnos de una manera que no sea impecable y que seamos ejemplo de las demás mujeres que están arañando la tierra todavía para salir adelante. Terrible esa situación porque triste que un campechano dé el traste con lo que decía María Lavalle Urbina, la famosa magistrada, la famosa jurista campechana, cuando se quejaba que le daban la silla pero no el lugar, pareciera que él sigue alentando eso con ese machismo, o sea, te doy la silla pero no te doy tu lugar, yo sigo mandando y tú me tienes que obedecer y lo peor, chantajeada por cuestiones íntimas. Claro, totalmente. Sí, mira, y sin lugar a dudas el movimiento de las mujeres es un movimiento muy importante, es un movimiento muy respetable, yo creo que es un movimiento crucial para el país, está cambiando a la nación, sin lugar a dudas tenemos que combatir al machismo, sin lugar a dudas tenemos que combatir estas lógicas patriarcales, pero una de las primeras tareas para poder combatir esto es ubicar dónde está el problema. ¿El problema está en la denuncia o el problema está en el hecho de que estamos ante un régimen que todo lo ve como negocio, que todo lo ve como una mercancía de intercambio, etcétera? Y, perdón, ¿quién será el gran violentador de género aquí? ¿Laida Sanzores o Alito Moreno? Sí, totalmente. ¿Qué yo qué hice? ¿No? Pero todo esto que viene desde hace muchos años en las guerras y que lo perfeccionaron en Grecia, pues el mensajero siempre se jugaba a la vida y eso es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Me estaba jugando a la vida y quisieran quitarme la... Pero no van a poder porque yo soy también una mujer muy fuerte. Y hablando de mensajes, pues tenemos aquí al Fisgón y sus caricaturas, nos va a deleitar por allá. Pero si no, déjame decirte, en Grecia lo perfeccionaron que entonces ya no les bastaba con quitarle la cabeza, le querían quitar la lengua, los degollaban, acá les quitaban el cerebro, ¿no? Se volvió muy agresivo. Ahora ya no, ahora ya nomás nos dan insultos, nos dicen de todo, ya se cambió un poco, ¿verdad? Ya se suavizó, pero sí, claro. Pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados tampoco. Y yo espero, pero lo digo de todo corazón, que las mujeres que malentienden la política, algunas son jóvenes, pues estamos a tiempo de recapacitar y de no hacerle el juego a una gente que es perversa. Que lo analicen, que oigan otras voces y que lleguen a una conclusión, porque lo único que están haciendo es alimentando al tigre, alimentando al sociópata, ¿no? Y que esto pues puede dejar un precedente para la Cámara de Diputados y para el mundo. Yo nomás me imagino yendo a los parlamientos y dicen, pues yo hablaré, ¿no? Entonces, esto sería peor. Lo quiere sacar, pero no se da cuenta cómo tiene un mecanismo también de defensa, que es la negación. Él no es. Él es impoluto, santualito, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a tener que ir teniendo una evolución. Y lo que lo va a confrontar es cuando le saquen el expediente de la FGR, entonces sí veremos cuáles son sus verdaderos delitos. Aparte de este que debería de ser un delito, pero más bien es una cuestión, la considerarán de ética, ¿no? Pero yo creo que es igualmente grave, ¿no? Así lo veo. Pero lo que nosotros tenemos de información, porque para qué nos sirvieron, nos han servido esas 43 mil 800 mensajes, que a lo mejor va a ser difícil sacarlos, pero de ahí se sacó mucha información de cómo hacían todos los vínculos, cómo Vladimir le decía a este que fuera con este empresarios campechanos, que ya los voy a mandar a llamar para primero hacer como Lázaro Cárdenas, primero ver si llegamos a un acuerdo, para que también devuelvan parte de los impuestos que les condonó Alito a cambio de favores. Y es todo un enredo. Es una suciedad lo que dejó en el Estado, que por eso les digo, yo no me puedo quedar callada. Es una obligación, es una responsabilidad mía con los ciudadanos de Campeche, que estamos hartos de la corrupción, hartos del chantaje y hartos de esta impunidad perfecta que se está dando aquí en Campeche. Entonces, no lo vamos a permitir. Entonces, pues vamos a seguir adelante, muéstranos tus caricaturas y yo luego te, para yo, te hice mi bomba porque dije, esto te merece una bomba, ¿no? A ver, mi fiscón, tú eres aquí. No, 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 en realidad lo que, bueno, esto es en realidad la prueba de lo que es la coprolalia o la coprilalia o la alitosis. Está buenísimo. Y lo podemos pasar rápidamente, nos podemos pasar rápidamente los cartones. Y luego, pues esta historia, te dicen que acusan a Andrés López Obrador de que tiene un narcogobierno, cuando en realidad los que tenían… Proyección. Es una proyección, nada más pasamos a las… Ahora sí, permítame comentarle que esta situación… Preguntan por qué no lo meten a la cárcel a Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, en esos momentos tiene la protección del fuero constitucional. Ya ve que tanto decían los diputados que también nosotros queremos que nos quiten el fuero. No, ustedes no son tan honestos como el presidente López Obrador. A ustedes les quitan el fuero y lo meten en la cárcel. Él está ahorita protegido por el fuero de diputado. Ahora, si la Fiscalía General de la República acelera el trabajo y le da seguimiento a las denuncias que presentó la gobernadora, Laida Sanzores, lo podrían llamar a comparecer mediante una orden de aprehensión. Y entonces la Cámara de Diputados tendría que iniciar el proceso de desafuero. Bueno, ¿por qué no se ha generado desafuero? Bueno, porque Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente de la Comisión de Gobernación. Así se protegió desde un principio y por ese motivo no lo han llamado. Pero está también en manos de la gobernadora de Campeche, en un momento dado, solicitar a través del Fiscal General de la República que activen las denuncias que hay en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Y entonces sí tendríamos una situación bastante interesante. No, el fiscal de plano, no hay confianza en que el llamado fiscal imperial, en este caso Gersmanero, pues no creo que actúe. Pero sí puede actuar Renato Sales, que es el fiscal general de Campeche, que tiene facultades para actuar. Y entonces podría ser que la Cámara de Diputados inicie un proceso de desafuero, que sería lo mejor. O sea, lo mejor porque sería llamarlo a cuentas, porque al fin y al cabo los hechos se cometieron en Campeche. Y ahí no hay problema de que lo vayan a proteger como a cabeza de vaca. Ahí la mayoría de la Cámara de Diputados local de Campeche es morenista. Entonces ahí sí no hay protección. Ahí se queda en blanco. Por otro lado, ¿qué tanto lo van a apoyar los periodistas? Ciro Gómez Leiva, la revista Proceso, Latinus, Carlos Marín, ¿qué tanto lo van a apoyar? ¿Le van a seguir el juego? ¡Qué difícil! Porque se ha beneficiado seguramente mucho tiempo de ese partido. Pero de Alejandro Moreno son brothers, son amigotes. A que caray, fue un embarradero por todos lados este audio que ha tenido como siempre éxito. ¿Por qué? Porque conocemos lo que nunca se había dado a conocer de funcionarios de este nivel. Y de este nivel no por grandes, sino por lo que nunca nos enteramos. Lo que siempre permaneció oculto. Lo que siempre ocultaron. ¡Qué fuerte! ¡Gracias por ver el video!